Está, 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 estamos hablando de que bueno, hay unos jugadores, hay uno que veníamos organizando, veníamos preparando, lleno de que asumimos, como estoy diciendo, en la propuesta con un montón de aspectos y se los ve bien a los chicos, se los ve bien, se los ve bien que lo ha pedido, que lo ha pedido, lo ha pedido que la edición, que lo ha pedido en la competencia interna que es la vida, porque es lo que te impuso y lo que te mejora, que Tiene la camiseta hoy y se esfuerce para que no se vea el terreno con los chicos que por ahí tratando de ganar su lugar afuera. Y bueno, es horrible, es horrible, es horrible, es horrible, pero es un partido que creo que eso es lo que nos tratamos de hacer.